San Serafín del Monte San Serafín Cordero, yo como buen cristiano me sentaré San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como buen cristiano me acostaré San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como buen cristiano me rascaré San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como buen cristiano me pararé San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como buen cristiano me reiré San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como buen cristiano me reiré Gracias por ver el video.